Fuerde eres cuando rebel soy Tu amor me levantará El monte es difícil de escalar Mi Dios tú lo removerás Cuando me atrapa el temor Por lo que no puedo alcanzar Mis pasos tú ordenarás Solo en ti quiero confiar Te exaltaré en la tormenta Me gloriaré en tus promesas Y ver tu gloria revelada en mi Señor Fuerde eres cuando rebel soy Tu amor me levantará El monte es difícil de escalar Mi Dios tú lo removerás Cuando me atrapa el temor Por lo que no puedo alcanzar Mis pasos tú ordenarás Solo en ti quiero confiar Te exaltaré en la tormenta Te exaltaré en la tormenta Mayor es tu amor que me aflicción Y me sostiene al caer Si algo de valor Si algo de valor Quieran lo que me es Te exaltaré en la tormenta Te exaltaré en la tormenta Me gloriaré en tus promesas Te exaltaré en tus promesas Y de tu gloria revelada en mi Señor Te exaltaré en tus promesas Y de tu gloria revelada en mi Señor Y de tu gloria revelada en mi Señor Y de tu gloria revelada en mi Señor Te exaltaré en mi Señor Y de tu gloria revelada en mi Señor Él no te corre